¿De bobo ciego o qué? ¡Mire este mondongo! ¿Qué mondongo? ¡Mire todas las arrugas que me han salido! ¡Cheriquita! ¿Y las canas que usted cree que es que yo me fui al salón de belleza que me las tintara? ¡Bobarrón! Ahorita pues que le cierre la puerta en la nariz a lo único bueno que me ha pasado en todos estos años. ¿O es que yo tengo la culpa que ese señor se haya infartado en el taxi? Por 10 millones de pesos. No, yo no me arriesgo. ¿Por qué no me dijo a mí que el mar le entraba o qué? Porque si el mar no le entra, hermano, yo no lo dejo escapar. O sea que nos vaya a golpear, ¿no?